Valeria Muñoz-Renau, Faya Rivera Convento Santa Clara Telefónica, sector El Pilar-Saint-Francis, nueve, casi diez años y colegios trinitarias. Humilde, amable, simpática, divertida y pues también haces un poco de rabiesilla y eso. Pues me gustaría mucho tener el de ser movilista, el de volar y el de transportarme y los elementos. El tipo de música que me gusta no es un reggaetón pero me gusta un poco pop, arqueóloga o médico, arqueóloga más hobby. Pues una vez la asaltación de Faya Rivera Mayor Infantil me dijeron tenéis que ir pegados al estandarte y mi presidente y yo fuimos pegados, que dejábamos aire y las falleras detrás de nosotros corriendo. Pues humilde, simpática, amable, también que no sea tampoco, que hay que estar todo el rato sola y eso. Pues porque mi familia es mi fallera, desde que nací soy fallera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!